Aspel Noi es el sistema líder que controla todos los procesos de nómina y capital humano. Ahora, con su diseño renovado, te ofrece los beneficios de la tecnología para mejorar tu experiencia de uso, optimizar tiempo y evitar duplicidad de datos. Emite recibos de nómina electrónicos 3.3 con el complemento de nómina vigente. Calcula con precisión absoluta sueldos, salarios, percepciones, deducciones, impuestos y aportaciones de seguridad social. Administra fácilmente tu información con menús intuitivos. Automatiza el pago de la prima vacacional y programala de forma anticipada o complementaria. Obtén el desglose automático del pago de vacaciones que se observa en los CFDI de tus trabajadores. Evita errores. Previsualiza tus recibos a detalle antes de emitir tus comprobantes. Incrementa tu productividad con la poderosa interfaz de Aspel COI para registrar los movimientos de nómina y asociar los XML de los comprobantes en segundos. Consolida tus procesos de nómina al integrar la app NOI Asistente. La mejor manera de llevar el control del personal al agilizar los registros de entradas, salidas e incidencias desde cualquier lugar con la practicidad de una tablet o celular. Aspel NOI. Estamos detrás del día más feliz. La quincena. Acércate a tu distribuidor certificado, tu aliado de negocio. Visita nóminaefectiva.com o llama al 01800 ASPEL 123.